Lanzan campaña previa a la temporada de verano que contempla la proyección de videos promocionales en más de 1.400 pantallas ubicadas en los principales centros comerciales de Estados Unidos, que forma parte de la estrategia de promoción turística para fortalecer la imagen del Caribe mexicano. La campaña, que inició el 25 de mayo pasado en diferentes ciudades de los estados de Nueva York, California, Florida, Texas, Pensilvania, Filadelfia, Michigan y Colorado, entre otras, tendrá una duración de tres meses, durante los cuales se proyecta alcanzar 246.822.987 impactos. Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, comentó, buscamos mantener presencia en el principal mercado para el Caribe mexicano, de acuerdo con la información que genera el Sistema de Inteligencia de Mercados Turísticos, determinando así las ciudades y contenidos clave a promocionar de los destinos turísticos de Quintana Roo, considerando de igual forma la conectividad aérea con estas ciudades. En 2021, el mercado estadounidense se convirtió en el principal emisor de visitantes al Caribe mexicano, con 4.759.134 por encima del mercado nacional, con 4.719.332 visitantes y el canadiense con 264.072.